Bueno, pues ya estamos por aquí. Ya estamos con la cajita de mosaic, ahí estamos, vamos a empezar con la caja ya mismo, un poquito de luz, nada, solo falta ya confirmar de que me veis, a ver si me podéis confirmar que estáis por aquí, empezaremos con la caja. Gracias. 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 Bueno, a ver si me podéis confirmar que lo veis y empezaremos en breve con la cajita. Ahora, alguno que esté en el chat, ahora mismo, somos tres. 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 Pues algún buen samaritano, me diga a ver si me ve o no. Y me oye perfectamente ¿Vale? ¿Se me ve y se me oye? Bueno, se me ve Se ve por lo menos la caja, la mano Hola Todo en orden, dice Alejandro Pues venga, vamos a esperar un poquito A ver si somos un mínimo Para poder entrar A ver si sacan algún hit del Madrid o del Jeta Eso espero, eso espero, eso espero Alejandro Y en su defecto, pues Algo del Celta, ¿no? En su defecto, algo del Celta Que te interese Alguna numeradita Cosas así, ¿no? La firmada, imagino yo que ya la tendrás La firmada que viene Del Celta Que es Araujo, creo Algo del Atlético Que no quiera Dice Cromocionista Bueno Todo se verá, eso está claro Yo la más que quiero Las básicas, como ya sabéis Y los hits del Madrid Del Jeta ¿Vale? Lo demás, pues Haremos cambio Haremos venta Haremos lo que haga falta ¿Vale? Vale, vale, vale Bueno, chicos Vamos ya Somos tres Venga, un mínimo de cinco Un mínimo de cinco Y empezamos con la caja Venga, animaos A ver Sé que es pronto Pero es que aquí donde grabo Pues es que no hay quien esté Luego por la tarde A los 40 grados Como que no me arriesgo A que me dé un chungo aquí ¿No? Entonces, bueno En vez de hacer En el horario prime ¿No? Por la tarde O Incluso a partir de las Nueve de la noche Pues lo hago A estas horas Nos ha pillado ahí La ola de calor Bueno, bueno Ya somos cuatro Venga, uno más Uno más Y empezamos a abrir caja Uno más Solamente Tengo aquí Explotando burbujas Espero que sea Una buena caja Y bueno Comentaros Esto es de Una tienda de Irlanda ¿Vale? Sin aduanas Nada O sea Bien de precio Bastante bien Esa Esa tienda Se llama Soccer Car United ¿Vale? Tengo aquí la cajita Soccer Car United Podcasts about Soccer Football Culture Football Y la verdad La verdad es que La tenía en casa En dos días Tres días O sea Increíblemente rápido Y ya digo Sin aduanas Sin nada Sin Tener que recubrir a Ebay Y que valga El doble La caja Bueno Bueno Un descubrimiento Que lo hizo Un descubrimiento Es de Julio Car Sí, de Julio Car Que lo puso por ahí Y había bastantes cajas Yo cuando entré Incluso puse ahí Venga Pongo cinco Puse cinco Puse cinco Y me dejaba Me dejaba comprar cinco ¿Vale? O sea Bastante bien la tienda Y ya os digo Es rapidísimo Por lo menos a mí Ha sido rapidísimo Me ha llegado En Dos, tres días Es que Fue todo súper rápido Por MRV No Por Ok ¿Qué empresa fue? ¿Qué empresa fue? Joder ¿US Poster? No No me acuerdo Ahora mismo Pero sé que era Una de estas De renombre Y la verdad Es que fue Rapidísimo Venga Pues cinco Espectadores Venga Vamos a por ello Vamos a por la cajita Ya no Ya no espero más Que ya he parado Bastante Eh Toda la semana Desde que me llegó No sé Fue Creo que fue miércoles Algo así Cuando me llegó Y Vete miércoles Y estoy deseando Abrirla Pesa un quintal Pesa un quintal Aquí viene Aquí viene Ultradar Stein En Clash Y Overdrive Insert Difícil que salgan Esas dos Pero bueno Los andará Y el autógrafo Que ese es Por caja Vale Y quince Mosaics Paralels También Por caja Vienen Diez O sea Vienen Dos Mosaics Paralelas Por Sobre No le haría Cosón Stein Negra De Apas Tampoco Estaría Bien Venga Pues Mosaics La liga Que abrimos Aquí En el canal Ahí está Vamos a Vamos a ponerla así Y abriremos Los sobrecillos Venga 312 15 Car Vale Plasticaco Del bueno Del gordo Del que Ya no se hace Del que Tenía que estar Prohibido ¿No? Bueno Primera Y primera Del Barcelona Bueno Ya se mejoramos Hay La calidad Muy buena Pero Algunas vienen Con algún Con algún fallo Con algún fallito Venga Pues Nico González Del Barcelona Tenemos a Samu Chucuese Del Villarreal Borja Mayoral Del Getafe José Jiménez Del Atlético De Madrid Borja Iglesias Del Real Betis Del Rayo Elgano Luquita Zidane Bien hecho Colozano Del Cádiz David López Del Español Granada Maxingón Alon Real Sociedad Alexander Sorlot Elevante José Campaña Y empezamos Con los hits Jeremy Pino Sé de uno Que le gustaría Que es Dorta También le gusta Conmocionista Hebreo Jeremy Pino A esta Vamos a ponerle Su correspondiente Es VIP Y voy a sacar También por aquí Los Top Loader Que no quiero Ni soltarla Tengo la otra mano Sacando Los Top Loader Ahí está Y los El Divo Vale Pues Jeremy Pino Al final La suelta Así que No puede ser Jeremy Pino Del Villarreal Ahí está Unai López Del Rayo Vallecano Que esta es una Bicen No me la llaman aquí En Mosaic Y un Internacional Star Roberto Torres De Osasuna Men of Mystery Internacional Star No Joder Es que Internacional Ya Me estoy liando De colección Internacional Star Es de De la 101 Como os habéis visto Antes Roberto Torres Men of Mystery De Osasuna Y tenemos La primera Montage De Salvi Sánchez Del Cádiz Bueno Algo floquito Este Este Sobre Solo ha salido Jeremy Pino Así Hit No Que puede ir Con la selección A Catar Salvi Sánchez Bueno Vienen con Badas Ya sabéis Que esto Esto pasa siempre Montage Salvi Sánchez Voy a dejándolas Por aquí A ver cuántas Te salen Del Atleti Y después Tengo Break Bueno Por el momento Del Atleti No ha salido Nada Basiquillas Un equipo De cada Pero ninguna Del Atleti Kizuke Vamos Ah bueno Yo también tengo Break Esta Esta tarde Bueno Como me apunto A tanto El de Adrián Como hay cartas Es el mismo Que el tuyo Venga Pues aquí sale Primero Del Atleti Íñigo Martínez Basiquita Matiu Hop Del Mallorca Yanis Carrasco Del Atlético De Madrid Nabil Fekir Del Betis Yeni Pino Versión normal Bono Del Sevilla Tenemos a Pepe Lu Levante José Luis Gallá Del Valencia Fran Beltrán Del Celta Ed Carméndez Del Alavés Si os he visto Algo azul ahí Ed Carméndez Alavés Jorge de Frutos Del Levante El español Landry Di Mata Ninguna básica Del Madrid De momento Landry Di Mata Del Español Mosaic Un azul Del Levante Es otro equipo Roger Marti Numerada 98 De 99 Azurita De Roger Marti Y parece que la caja va De Jeremy Pino Pitmaster Rookie Card Jeremy Pino Del Villarreal Muy guapa La Pitmaster Y con ese amarillo Queda Muy chulo Muy chula La carta De Jeremy Vale Y tenemos a Raúl Guti Menos Mystery Mosaic Ahí está Vale Por Raúl Guti Bueno pues dos sobrecitos Y de momento Esto es lo que ha salido Menos Mystery Por aquí la Prism Dos Mosaic Vamos a ir juntándolas un poco Pitmaster Y la cajita Ahí Vale Salvi Unai Roger Marti Roger Marti Vamos a ir por aquí abajo Y Pitmaster por ahí Y Apricen también por aquí abajo Ahí está Las basiquitas Ni se ven Ahí Por ahí A la esquina Venga pues otro sobrecillo Nos sale por aquí Quique Barja De Osasuna Lukita Modric De Real Madrid Primera del Madrid Segunda del Barcelona Frenkie de Jong Es que no sé ni cómo tocarla Frenkie de Jong Que no me pasa a mí eso No me pasa a mí eso Porque tela eh La burocracia La burocracia No me gusta la burocracia Dani Vivian Renato Tapia Del Celta Mamadulo Del Deportivo Alavés Don Igor Osabel De La Real Sociedad Héctor Fernández De Levante Yamos a Rafa Mir Del Sevilla Unai López Básico De Rayo Vallecano Y empezamos con La Mosaic De Diego Carlos Es jugador ya Del Sevilla Mosaic De Diego Carlos Vamos a apartar Las básicas Ahí Vale Bueno Pues confirmado En la caja De Jeremy Pino Es increíble Me quedo flipado Me quedo loco Me quedo loco O sea Otro Jeremy Pino Esta vez Versión azul Ya veremos Si es numerado o no En el disco Habla gente diciendo Que lleva esperando Más de un año Mejor me lo pones Cromocionista Mejor Mejor O sea Impresionante Pues Jeremy Pino Enumerada 10 De la De 99 Número bonito El 10 Pues Apola Rainbow De Jeremy Pino Pitchmaster Azulita Y Mosaic Y la básica Ha salido ya Un poquito Un poquito de todo Venga Tenemos una Guapa Pitchmaster De Nico González Fútbol Club Barcelona Ahí está Pitchmaster De Nico Este que es un poquito Más gordo Para esta Ahí está Mira cómo entra Mira cómo entra Uos Pues mira Lapidmaster Esta Que me parece Buen hit Me parece un buen hit Para ponerle Un toploader Ahí está Unos toquecitos Y de momento Puedo numeritas Dos numeraditas Y esta Pitmaster De Nico González Y de Jeremy Pino También Pero bueno O sea de Barcelona Le pongo ahí Un poquito mejor Bueno No se ve Ahí ahora mismo Vamos a ver Aquí Ahí sí se va a ver Nico González Lo mejor es que te salga Alto Y listo Porque el Redemption Es una faena En USA igual No tarda tanto Lo importante Yo pienso Que aunque tarde Si llega mejor Aunque sea muy tarde Ya Pero Ya tienes que andar Con historias ¿No? Y tenemos Vamos a Portu Men of Mystery Mosaic Prezen ¿Vale? Portu Pues que si no llega ya Es que ya sería La bomba ¿No? Madre mía Venga otra Men of Mystery Por ahí De Mosaic Tenemos dos Mosaic Y una básica Venga Pues seguimos Denintándonos aquí Con Es que hay que saborearlo Hay que ir despacito Refrescándonos Perdón Vamos a ver Vamos a ver Si intentamos Algún sobrecillo Que se quede bien Para colección De sobrevacíos Que tengo por ahí Bueno Mini colección Pero bueno Lo que abro Me suelo quedar Con uno Uff Complicado Muy complicado Diría yo Lo vamos a intentar Vamos a ver Bueno Más o menos Más o menos Más o menos ¿Vale? Bueno Tenemos a Matías Olivera Del Getafe Me falta Soria Por cierto En la colección Básica Del Getafe No la básica Básica Matías Olivera Luis Suárez Ahí está Es jugador Del Atlético de Madrid Guido Rodríguez Real Betis Sergio Regra De Osasuna Sergio Arribas Del Real Madrid Carlito Soler Del Valencia Santi Comesaña Del Rayo Jeremías Lede Esquema Del Cádiz Oscar Gil Español de Barcelona Santiago Arias Del Granada Robert Navarro De La Real Sociedad Y empezamos con el hit Con Luis Maximiano Mosaic Del Granada Rafa Mil Prison Refractor 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 Rafa Mil No sé si está en la Ximón La verdad Me pillas ahí No sé si está en la Ximón A lo mejor te lo puedo decir Que emocionista Que los tiene todos Fichados Omar Mascarell Bueno pues dos de Leche Omar Mascarell Men of Mystery Men of Mystery Men of Mystery Men of Mystery Se va aquí con todos los Men of Mystery Y Montage Que ya decía a tiempo que no salía De Mójica Yoja Mójica Del Elche Vale Ahí está Otro sobrecillo No quiero contarlos En el Discord salió un One of One A Oscar Martínez Uno bueno Pues ni tan mal One of One Venga pues otro sobrecito Que abrimos de lujo Este mejor que el otro Este es el que me voy a quedar Voy a guardar ya en el cajón Martín Bayen Del Mallorca Jai Martínez Osasuna Federico Valverde Real Madrid Omar Mascarell Arnaud Danjuma Villarreal Álvaro Magredo Cádiz Adrián Embarba Español Pere Pons Deportivo Alavés Miquel Oyarzabal Real Sociedad Yunus Musa Del Valencia Néstor Araujo Del Celta Y vamos con Roger Martí Que ya teníamos La versión azul Pues tenemos La Mosaic Roger Martí Supongo que digo Roger Martí Todo el tiempo Mosaic Por aquí Fer Niño Del Real Club Deportivo Mallorca No estoy siendo muy allá No están siendo muy allá Pues mira Por hablar Menos Mystery De Federico Valverde La próxima Está Fer Niño Federico Valverde Con el Real Madrid Ahí está Número 27 De los Men of Mystery Montage De Carlos Kler Ahí está Lo ponemos por aquí Con los Montage Y bueno Pues otro sobre ¿Cómo va esa cajita? Bueno Pues va esa cajita Un poquito Ahí A tirones Un poquito Con dos numeradas Ahí De Jeremy Pino Y Roger Martí Roger Martí Con el Pidmaster De Nico González Podemos decir Menos Mystery De Federico Valverde No podemos decir Mucho más ¿Vale? De Jeremy Pino Ya está saliendo Como una Rainbow Porque tengo Ahí de azul El Mosaic El básico Ya tengo tres De Jeremy Pino Y el Pidmaster O sea cuatro Voy a por A por todas A por todas Las de Las de Jeremy Pino Ahora te sale Número en Madrid Ojalá Ha salido un Fekir Diez Y me lo he pedido yo Sí Alejandro Ha estado ahí Rápido Y Lo ha hecho para mí Y luego se lo vendo A tus colecciones Me lo dice así Y bueno pues Nada Bueno pues nos sale Un Gaby Básico Rukikar Del Barcelona Iñaki William Del Athletic Club Ferniño Mallorca Tomás El Mar Atlético Madrid Ansu Fati Cuidado con este sobre Gaby Ansu Fati Tiene Mimo Michael Malsa Del Levante Omar Alderete Del Valencia Denis Suárez Del Celta Miquel Merino Real Sociedad Gonzalo Melero Del Levante Hoy Bueno Pues la firmadita Va a ser del Barcelona Es un jugador Antiguo Pero que Se merecía una firma Y sí Es Dani Es Dani Alves Ahí está la firma Bueno Firmita con Con un dibujito Ahí con una cara Pues como es Dani Alves Así entretenido Pues ahí está La firmita De Dani Alves Esta es la que hemos sacado Vale Y no la tengo que pedir A Penini Como dice Kisuke Claro que sí No es mala Dice Con el zonista Claro Tampoco es mala Ya os digo Mientras no saliera Uno de los equipos Descendidos Del Levante Granada Y a la vez Pues No sé Que me parece Como Que ya no está actualizado ¿No? Aunque sabemos Todos que es del año pasado Pero Me parecía ahí Un poquillo Uff Sale una del Levante Y no O sea no Pues mira Me sale una del Barcelona Y es Dani Alves Con camiseta antigua De Uff Pues mira Habían ganado Habían ganado La El mundialito este de clubes ¿No? Que se llamaba antes La copa intercontinental Que se llamaba antes Perdón Y con el sello Está ahí Pues al 2016 Puede ser la foto Prácticamente Sí 2015-2016 Puede ser Los años que lleva Sin ganar la Champions En el Barcelona Pues ahí está Dani Alves Bueno Pues los hit Los hit De momento Del Barcelona Pinmaster De Nico González Gabi Ansu Fati Bueno es que tiene mucho Para ser hit Del Barcelona ¿No? Y Dani Alves Venga Vamos a cambiar de lado Que se vea bien ahí La firmita Del bueno De Dani Alves A ver ¿Qué me contáis por aquí? Del Barça Como yo quería Exactamente Estos colecciones Gracias por recordármelo Gracias Alben Mola Podría ser mucho peor Sí Podría ser mucho peor Como he estado diciendo Alejandro Sí, sí Dani Alves con Roberto Carlos Los mejores laterales Que han pasado por la liga Pues sí Muy Muy de acuerdo contigo Muy de acuerdo contigo Kisuke Lo que pasa es que el año pasado Ya pues Yo creo que le Le sobraba un poquito Le ha sobrado un poquito Estar en el Barcelona Hice un gol Contra el Atlético Madrid Un par de partidos buenos Pero Es Dani Alves Que conocíamos Pues claro Ya Pues no es Bueno Pues parece que este sobre También va a traer Una roja Y a Gianni Carrasco Venga vamos a Sí Roja Y dos pin más Te creo Gianni Carrasco Ahí está Un Valencià Un Valencià Por aquí Gonzalo Guedes Un Valencià Aris Carrasco Mosaic Ahí está Atlético de Madrid Los años pasan Y los picos de buen juego También Cierto Cierto Gonzalo Guedes Bueno Por aquí se pegarán Adrián Cromicart Y Passioncard Se lo ofreceré A ver cuál es el mejor postor ¿No? Bueno Pues si está viendo el vídeo El primero que me diga ole Pues cambiamos O venta No hay ningún problema Que no quiera Gonzalo Guedes Del Valencia No es numerada Pero ahí está Domingo Duarte Nuevo jugador Del Getafe Ya podía salir con la camiseta Azulona Pero no Granada Domingo Duarte Pitch Master ¿Vale? Bien Y Pitch Master Mosaic Primer Pitch Master Mosaic Que nos sale De Diego Carlos El exjugador del Sevilla A lo mejor si lo ve Lo mismo está interesado En este Mosaic De Diego Carlos Bueno Ya no sé por dónde ponerlos Bueno Voy a ponerlo ahí Un momento Venga Vamos a quitar la caja ya Que nos quedan cuatro paquetitos Que esto se está acabando Se está acabando Una pena Pero bueno Es lo que tiene Las cosas buenas Que se acaban rápido Voy a ir sacando más el lead Bueno ahí Y venga Vamos Con otro sobrecillo Otro que abrimos de lujo Se abren bien Vamos Con Jerónimo Rulli Del Villarreal Que este año Tendrá mucha pelea Ahí con Con Reina Para ser titular En el Villarreal Jorge Cuenca Con el Getafe Coque Atlético Madrid Diego Lainez Real Betis Rubén García Osasuna Yusef Nesiri Sevilla Grandienteca Rayo Vallecano Jen Johnson Del Cádiz Diego López Español Alberto Soro Del Granada Yuren Lobete Real Sociedad Nabil Fekir Mosaic Bueno Mosaic Ojo Dos colecciones Puedes Puedes tenerlo Porque Mosaic Tampoco es Pero Aquí Le guardamos A Vir Fekir Cuidado Que viene un Iñako Iñaki William El nuevo Jugador Seleccionado Por Ghana Prizen Iñaki William Refractor Refractor De Iñaki Muy atentos A Ixukesani Conmocionista Este Prizen De Iñaki William Se viene por ahí Mikel Oyarzabal Men of Mystery Ese le falta Dice Conmocionista Pues ya está Primero que me lo ha dicho Para el Míker Oyarzabal Real Sociedad Internacional Men of Mystery Y Montage De Randy Enteka Del Rayo Vallecano Vale Bueno No sé cuántas numeradas Son por caja O si hay una media No lo sé Pero yo espero Que salga alguna más Por lo menos Del Madrid Del Getafe Por favor ¿Cómo de tarde llegas? Pues me faltan tres sobres Llegas un poquillo tarde Llegas un poquillo tarde Anbi Del Granada Nos ha salido Domingo Duarte Por aquí Pitchmaster Así Hit Luis Massimiano Mosaic Y Pues nada más Básicos Básicos Han salido muchos Y si ya salió el auto Conmocionista Cómo no te has Te has ido un momento Y te has perdido Te has ido un momento Y te has perdido De Dani Alves Ahí estás viendo la mesa Con su firma peculiar Ahí Vale Voy a acercar Firma peculiar Con un dibujito Ahí está Taque Cubo Del Mallorca Antoine Griezmann Atlético Madrid Juanmi del Betis Elche Iván Marcona 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 Maro Arambarri Del Getafe Luis Massimiano Granada Diego Carlos Sevilla Me lo veré luego entero Ahí está Anbi Royal Marti Rabia Paulista Hugo Mayo Fernando Pacheco Y Nos sale una rojita Que es de Martin Bayen Del Real Mallorca La pin que nos sale Creo que es una pin por caja Es de Rafa Mir Numerada a 25 La 23 de 25 De Rafita Mir Bueno Del Sevilla No está nada mal Vale Rafa Mir Bueno pues una de las mejores cartas Que nos puede salir En esta caja La pin Mario Hermoso Pitch Master Con el Atlético de Madrid Ahí está Pitch Master Ya no sé dónde ponerlos Ahí Y la Montage De Adrien Barba Con el Español Vale Ahí está Rukigar Adrien Barba Mosaic Por cierto Vale Pues dos sobrecillos Y Ahora que Vamos despacio No veo en la mesa Nada del Madrid Ni del Barcelona Que no sea normal Fede Valverde Por allí Bueno Madrid Y Getafe De Barcelona Y veo Cosillas Cosillas Bueno Ah pues muchas gracias Muchas gracias Promocionista Esos no caos No tenía ninguno Ninguno tenía No pide de esa colección Y me las había guardado Ahí En el Cherra Muchas gracias Bueno pues aquí Sale más del Madrid Es que Os tengo que decir una cosa Todo lo del Madrid Que me están saliendo Los tengo Tengo cinco Pues esos cinco Me están saliendo Vale Me valen para la básica Porque hago Dos colecciones diferentes Pero Que salgo Jugado diferente ¿No? Pues no Miguel Gutiérrez Alejandro Valde Iker Muniain Neymar Yamashimovic Karim Benzema Exactamente Lo mismo Lo mismo Me ha salido José Luis Morales Jasper Zilesen Manu García Martín Zubimendi Enis Vardy Gonzalo Montiel Y La rojita que nos sale Es de Osasuna Es de Javi Martínez Rojita 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 Que No es numerada Y si Sale otra pin Pensaba que eran Que era una pin por caja Pero no Sale de Kiko Casilla Vale 10 de 49 Exactamente no es No es la misma numeración Este es 25 Y esta es a 49 Es una pin Pero es el mismo color No entiendo yo mucho Esta diferencia Si alguno sabéis de esto Por qué la diferencia Esta Si es pin igual Porque una es a 49 Y otra es a 25 No lo entiendo mucho La verdad es que no lo entiendo mucho Bueno Nos va a salir una pitmaster También de Carlos Soler De Valencia Y nos va a faltar Solamente Que un sobre Para que tengamos un hit De los míos Unas pin y otras parper Uy Que raro Yo lo veo En mano La veo muy parecida La parper Imagino que será esta Esta de Kiko Casilla Y la pin La 25 Y 49 Pues Apenas se nota Un poquito más oscura Vale Lo compro Lo compro Un poquito más oscura Pero apenas se nota Pero un pelín Un pelín Un pelín Que emocionista En mano Bueno Tú lo has tenido en mano también No se nota mucho Pinmaster De Carlos Soler Y la Montage Que Sigue saliendo Montage De equipos De media tabla Para abajo Todas las Montage No me ha salido Una Montage Buena Sin menospreciar a nadie Pero Iván Marcones Como Adrián Barba Como Randy Teca Como Carlos Kler Johan Mújica Y Salvi Sánchez Pues son todos De mitad de tabla Para abajo Bueno Será que no hay colores Que los tienen que poner Tan parecidos Pues sí La verdad Es que no No se entiende mucho Está un poco doblado Ahí El tema No se entiende mucho Venga pues Colofón Colofón final Viene el descanso Ya Viene ya las vacaciones Se acabó el abrir sobres A casco porro Hasta Mediado de agosto Nos vamos a tirar Un mesecito Ahí De descanso Bueno No descansaré en las redes En las redes estaré por ahí Pero de lo que es Twitch Sí Estaré Un mesecito Alejado de los terrenos Y bueno Pues la última Vamos a ver Porque La última carta De esta Yo ya he visto De qué equipo es Y bueno Pues parece ser Que No tenemos suerte Y cuando digo Eso Por algo Ya lo veréis Marco Llorente Atlético Madrid Héctor Bellerín Betis Kiko Casilla Del Elche Thibaut Courtois Exactamente Las mismas Que tengo De Real Madrid Las mismas Bueno Luego lo enseñaré Si queréis Me han salido Las mismas Abde Manu Morlanes Gonzalo Guedes Stol Dimitrescu Rubén Sobrino Javi Puado Y empezamos Con los hits Bueno Después de Darwin Machís Matthew Hopp Del Real Club Deportivo Mallorca Matthew Hopp Yo no sé Si seguirá Este el año que viene Uy Lo que os digo La suerte La suerte Que tienen Los madridistas Es que le saca Sacan todo Del Barcelona Gabi Prizen Gabi Refractor Mucho de Sevilla También me ha salido La verdad Mucho de Sevilla Nada del Celta Por ejemplo Ahí está Gabi Prizen Lo ponemos por aquí No sé qué pinta aquí Diego Carlos Diego Carlos aquí arriba Gabi Prizen Suso Del Sevilla Mucho de Sevilla Como había dicho Y la última Raúl de Tomás Otro Montage De mitad De tabla Para abajo Pues ahí está Suso Menos Mystery Bueno Os habéis ido Y sin despediros Ha habido Ha habido un bajón Ahí Ha habido un bajón Ahí de espectadores Y digo Mira Ya ha visto que no ha salido Nada del otro mundo De su equipo Y se han ido Bueno pues Raúl de Tomás Acabamos la Acabamos la apertura Con Los hits Hitter Barcelona Sobre todo Con este Empezamos con la firmita De Dani Alves Lapis Master De Nico González El Gabi Este Refractor Luego La Spin Numerada A 49 De Kiko Casilla Y numerada A 25 De Rafa Mir Las otras numeradas De Roger Marti 98 De 99 Y Jeremy Pino 10 De 99 Las rojitas No numeradas De Javi Martínez Martín Baile Y Gonzalo Guedes Los menos Mystery De Suso Hoy Arzaba El de Cedico Galverde Omar Mascarell Portu Roberto Torres Y Raúl Guti Vale Los pitchmaster Mosaic De Diego Carlos Y normales De Carlos Soler Mario Hermoso Domingo Duarte Y Jeremy Pino Montage Normales De Raúl De Tomás Salvi Sánchez Johan Mujica Carlos Kler Y Randy En Teca Los mosaic De Adrián Berba Y Iván Marcone Y todas Estas Mosaic De Matthew Hop Navi Fekir Yannis Carrasco Roy Marti Deo Carlos Landry De Mata Jeremy Pino Y Luis Maximiano 3 4 5 6 7 8 Ni una por sobre Y las Prisen Que son 4 Nada más Las refractores Estas No son nada fáciles Iñaki William Ferninho Rafa Mir Y Unai López Bueno Pues nada Y todo esto Este taco De básicas Que ahora miraré Cual tengo Cual no Ahí está Taco de básicas Que ya digo Las básicas Del Madrid Tengo todas Y el Getafe También Todas Las que me han salido Aquí Las otras No las tengo Es que Tiene Tiene La cosa Bueno Pues Nada Se vaya Alejandro Lo bueno Es que tienes Cosa de básica Para cambiar Por Madrid Exactamente Y ya Ha habido Antes de Abrir la Antes de abrir La caja Ya alguno Me ha escrito Por el Discord Que tiene algo Ahí del Madrid Del Getafe Bueno Para cambiar Por algo Del Barça Seguro que Más de uno Te propone Ya digo Que más Ha propuesto Ya uno Ni tan mal Que su Que san Demosa y Refractor Betica Luego me dices Que hay Vale Pues nada Pues creo que no hay Nada Del Betis Si Si en la Bife Yo creo que Lo único Que hay Si Que pricen Tampoco Vale Pues nada Chicos Gracias por estar Por aquí Cualquier cosa Privado Cualquier Carta que queráis Ya sabéis Privado Y me decís Vale Yo Todas estas Las tengo para cambio Para venta Todas las que veis aquí Y las básicas Pues me quedaré Con las que no tenga Y las demás Pues también Vale Venga Un saludo Buen verano A los que no No hablé ya Con ellos En un mes Aunque estaré Un poco activo En Discord No estoy muy activo Última vez Tampoco Pero bueno Y nada Un saludazo Gracias por pasaros Otra vez Ese para pequeño Dice Dice Dos colecciones Vale Pues no tengo nada A conocerte Macho No tengo nada Julio Yo que pensaba Digo Joder ¿Tú que te portas También macho Cago en la mare Venga Un saludazo Ni una refractor Nada Nada Bueno Es que las refractor Han salido cuatro Es que las refractor Son complicadillas No la veo nada fácil Venga Pues básicas Creo que tendrás todas Pues nada Bueno Pues Vamos hablando Con el emocionista Y Y nada Un saludazo Adiós Y nada